Micrófono abierto, ya está en curso, les damos una cariñosa bienvenida como siempre y hoy día tendremos un artistazo para que podamos conversar libre, relajado, ponte cómodo porque así damos inicio a micrófono abierto Presentado por Rexona Clinical, tres veces más protección que un antitranspirante común Sin duda, una de las voces más prodigiosas es la de Camilo Sexto Sin duda, alguna se encargó de demostrarlo en todos sus álbums y por supuesto también en sus shows en vivo Y quien estuvo a cargo de la voz de Camilo Sexto, ni más ni menos, es Alejandro Muñoz a quien le damos la bienvenida a micrófono abierto y en este especial ícono donde estamos hablando con aquellos que destacaron en la temporada anterior de nuestro programa Alejandro, primero que todo, muchas gracias Primero que todo, primero que nada, nunca lo sé Pero muchas gracias por estar acá junto a nosotros Y bueno, me gustaría saber cómo se ha tratado la pandemia, cómo ha estado estos últimos meses Jean-Philippe, qué gusto, qué gusto volver a veros, aunque sea a través de esta pantalla ¿Cómo me encuentro yo? Muy bien, gracias a Dios Muy bien, he estado sano, descansado, he estado con mucho menos estrés Todo esto que está ocurriendo, yo me he reinventado de alguna manera He redescubierto algunas cosas que en mí había y que no las estaba ejerciendo Por lo tanto estoy tratando de sacar el máximo provecho de los conocimientos que he adquirido este último tiempo Y todo esto me ha servido para reestudiar todo lo que quiero seguir siendo Y la verdad es que quiero seguir siendo el mismo, solo que un poco mejor Esto siempre lo digo a modo de sorprendernos, Alejandro Ya ha pasado prácticamente un año desde la final de la primera temporada de Yo Soy Y me gustaría ir ahí, al pasado ¿Cuáles son los recuerdos que tienes del programa? ¿Cómo viviste esta etapa de tu vida? Excelente pregunta, competí con diversos artistas, todos muy buenos Todos con los sueños similares, parecidos Mostrar su trabajo, vencer también a ellos mismos y creo que todos logamos hacer eso Mi experiencia en Yo Soy fue muy bonita porque yo entré como una aventura La cual pensé que iba a pasar pronto y que pronto me iban a echar para la casa Me trataron con mucho respeto, con mucha admiración Le agradezco a Miriam, le agradezco también a ti, tu opinión Le agradezco a Don René, también su opinión Con ese impacto que a mí me marcó también el corazón Y me dijo, bueno, esto tiene que continuar y seguir Siempre se notó que tenía muchos años de oficio, muchos escenarios haciendo Camilo VI ¿Cómo uno, en ese nivel, continúa perfeccionando su inocación? Con respecto a esa pregunta, Jean-Philippe, sí, por supuesto que sí Primero que nada, la sorpresa de que me hayan dejado seleccionado el programa Para mí fue muy bueno, gratificante y orgulloso por mi familia También que me acompañaba mi amiga, mis tíos, que para mí son muy importantes Y ellos me vieron crecer He ido perfeccionando mi técnica de cómo imitar a Camilo VI Sí lo he hecho, sí lo he hecho y me gusta, me gusta Tener que cambiar y jugar con los timbres, con las dejes Y ser más imitador que performance Sin caer, lógicamente, en la caricatura Porque eso a veces no cae muy bien Así que por mi parte, por lo menos, mantengo mi esencia Pero siendo más Camilo VI No se diga más, Alejandro, lo que queremos ahora es escuchar tu voz Es escuchar a Camilo VI Como siempre digo, en este escenario virtual que nos imaginamos acá En micrófono abierto y que es todo tuyo desde ahora Gracias Jean-Philippe por darnos la posibilidad de cantaros Según la canción sigue para vosotras, quienes estáis viendo Esto va para ustedes, damas preciosas que tenéis el corazón romántico Y que podemos cantar canciones como estas para decirles Que no queremos que se vayan de nuestro lado nunca, jamás La canción se llama Amor de Mujer Espero que os guste Amor de Mujer Es como un juego de azar Te da la buena suerte o te la puede quitar Amor de Mujer A veces fuego y a veces cielo Salvaje y tierno Mezcla de infierno y cielo No me digas adiós jamás No te quiero para ver jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, no me digas adiós jamás No me digas adiós jamás, no te quiero para ver jamás, jamás No me digas adiós jamás, no me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar, amor de mujer Lo que podíamos realmente cada uno de nosotros hacer Me imagino lo complicado que fueron esos días para ustedes Pero te tengo un consejo a ti Alejandro y a todos y todas los que nos ven Para esos momentos de máxima atención está Rexona Clinical en aerosol Tres veces más protección, la máxima eficacia antitranspirante Como pueden ver acá en aerosol Y volviendo a los inicios de tu carrera Queremos saber el origen de esta invitación ¿Cuándo comenzaste? ¿Qué te decían tus cercanos también sobre Camilo Sexto? Jean-Philippe con esa pregunta me has hecho regresar en el tiempo Esto comenzó, yo estaba muy joven cuando comencé Jamás pensé de que iba a trascender en el tiempo Porque todo comenzó solamente como un juego en casa Y llegó el momento en que pude demostrar lo que había aprendido Sin tener que estar leyendo una pauta Y eso lo hice en una ramada en el año 98 Fue la primera vez que me vestí como Camilo Sexto Tenía el pelo mucho más cortito Y fue algo maravilloso, algo mágico Y eso ayudó mucho a que el personaje de Camilo Sexto Lo propusiera en mi vida como un camino a seguir Año 98, seguido de mi regimiento, de mi servicio militar Fue donde yo pude realmente convencerme De que Camilo Sexto iba a ser el camino que tenía que tomar Bueno, lamentablemente tuvimos que enterarnos de otra sensible muerte En el mundo de la música Y guardo relación con la precisamente de Camilo Sexto ¿Cómo te tocó a ti en lo personal Alejandro? ¿Cómo te afectó que, bueno, que muere el ídolo? Siempre uno como artista que admira a sus maestros Que los admira de verdad Siempre uno espera ese encuentro, esa conversación Y no la pude tener, me hubiera gustado Siempre fueron sueños e ilusiones Cuando Camilo falleció, no lo creí de principio Fue muy triste para mí Y lo siguió siendo especialmente en la show Porque cuando yo comenzaba a cantar Y ponía las fotos y videos detrás de mi espalda Cuando yo me daba vuelta Y veía a Camilo Me causaba un gran dolor en el corazón Y era en el fondo el agradecimiento A este tremendo maestro musical Que nos dejó tan hermoso legado Una leyenda de la música Sin duda alguna El gran Camilo Sexto Alejandro, ¿qué se viene contigo ahora? Han sido meses un poco extraños En los que uno se replantea muchas cosas ¿Cómo sigue tu imitación? ¿Cuáles son los planes que tienes a corto plazo? Gracias por la pregunta Y gracias también por la preocupación del programa Yo Soy ¿Qué planes tengo para el futuro? Seguir viviendo Seguir sonriendo Seguir mejorando Seguir entregando lo mejor de mí Y seguir entregando lo mejor de mi maestro Camilo Sexto En cada lugar donde voy Y también cantando todas las canciones Que yo canto De grandes maestros musicales Que me han enseñado Y me han dejado ese legado tan precioso Tan rico Lleno de músicas preciosas Y melodías bellas Que no queremos nunca olvidar Yo tengo mi nombre Artístico Leyalel Alejandro Sexto Registrado bajo derecho de autor Y con ese nombre me presento en las redes sociales Y ese nombre seguí utilizando A pesar de haber salido en el programa Yo Soy Así que aquellos que queráis buscarme En las redes sociales Leyalel Alejandro Sexto Querido Alejandro Muchas gracias por haber estado junto a nosotros En este especial Y con este micrófono abierto Muchas gracias a todos y todas Los que están siempre atentos a nuestros capítulos Y llega el momento de despedirnos Pero como ya es un rito Lo hacemos con música Y lo hacemos con la música Del gran Camilo Sexto Que estén muy bien Nos vemos en la siguiente Gracias Alejandro La siguiente canción que Oscar Cantial Para finalizar esta entrevista Se llama Donde estés Y con quien estés Espero que la cantéis conmigo La disfrutéis Y gracias Por esta posibilidad Por más que intentes huir Y cuando hablas de mí Digas que todo acabó Jamás Me echarás Me echarás de ti Aunque te duele Reconocerlo Por más Que quieras callar No podrás evitar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás ahí Donde Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Y si nos vemos Algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás La ver Presentado por Rexona Clinical Tres veces más protección Que un antitranspirante común ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!